Con el propósito de formar maestros rurales de alta calidad, la Universidad del Magdalena llegó hasta la vereda La Revuelta, sector trompito, para dar inicio al proceso de prácticas pedagógicas del programa de licenciatura en educación campesina y rural. Ha sido una experiencia muy transformadora, ya que nos ha permitido concretar esos conocimientos que nos dan desde el aula de clase al contexto rural, ya que muchas veces esos conocimientos es mejor afianzarlos en las prácticas. Ya vamos a desarrollar una clase, entonces estoy bastante como a la expectativa de cómo desarrollar esta temática y cómo va a ser la interacción con los estudiantes. Eso nos va a ayudar a fortalecer todos nuestros procesos pedagógicos y académicos al interior de las aulas, sobre todo en la educación básica primaria. En este semestre hay 100 estudiantes de la licenciatura aptos para esta etapa académica, quienes pertenecen a los niveles del 1 al 5 y que serán distribuidos en las 11 sedes de la institución etnoeducativa distrital intercultural La Revuelta y dos sedes de la institución educativa de Buritaca. El entrar en alguna carrera con la pertenencia que tiene la nuestra nos ha dotado de herramientas para poder afrontar las problemáticas propias del entorno, a las cuales no han sido abarcadas y no han sido atendidas. Nosotros ampliamos la obra, salimos de las fronteras hacia las comunidades y aquí en este lugar podemos tener un encuentro con la comunidad educativa y con la comunidad en general que le permita a los estudiantes tener ese contacto, que le permita formarse competencias alrededor del mundo de la educación. Traen muchas estrategias metodológicas, didácticas, saberes disciplinares asociados con el contexto rural que muy seguramente les va a permitir a ellos tener unos valores agregados a la práctica educativa en las escuelas. La práctica pedagógica investigativa se convierte en el escenario donde los estudiantes pueden llegar hasta las instituciones educativas en contextos rurales para observar las diferentes dinámicas que se generan entre los actores de la escuela. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.